Sus creadores favoritos estarán en Bitcoin México. Brianda de Llanara, Daniela Rodríguez, Domelipa, Kenia Oz, Calle y Poché, Juanpa Zurita, Leyendas Legendarias, Luisito Comunica, Escabeche, Antrax y muchos más. Estamos todos muy emocionados pues falta poco y queremos verte ahí. Del 23 al 25 de septiembre en el Centro City Banamex. Compra ya tus boletos en Boletify.com. No dejes pasar esta gran oportunidad. Síguenos para más sorpresas. Coca-Cola Bitcoin México, presentado por Telcel. ¡Gracias!